Si eres un fotógrafo que decidió dedicarse a la fotografía en la era digital o más aún, si decidiste crear tu emprendimiento fotográfico en la era de las redes sociales sé que el tema que hoy vamos a discutir en este episodio va a ser de mucho, mucho interés para ti por lo menos, en lo que a mí respecta, desde que creé mi negocio en el 2009 es un tema que todo el tiempo se está discutiendo a pesar de que no está directamente relacionado ni con la técnica, ni con la visión, ni con la creatividad sino con el marketing, con el marketing moderno, con el marketing de redes sociales y este es el tema de los seguidores en las diferentes redes sociales pero en este episodio en específico quiero que nos enfoquemos en cómo conseguir seguidores para Instagram y a pesar de que no está directamente relacionado porque uno puede tener un negocio fotográfico con muy pocos seguidores o incluso sin una cuenta de Instagram es uno de los temas que más dolores de cabeza causa a la mayoría de los colegas y lo sé perfectamente porque tanto en The Click Academy como los mensajes que recibo en directo en mis emails, en las diferentes plataformas, siempre me están preguntando que cómo pueden hacer para poder conseguir seguidores y es más, con el paso del tiempo cada vez se vuelve como un objetivo principal dentro de los negocios fotográficos porque se ve incluso, no solamente se siente sino que se ve la desesperación de las personas por querer crear contenidos que los hagan virales para poder hacerse famosos en las redes sociales en YouTube, en TikTok entonces esto es algo que puede que nos desvíe en muchas ocasiones del objetivo principal de un negocio que debería ser facturar que sea rentable tener clientes así que quiero que hablemos un poquito de este tema y que seamos bastante sinceros entre nosotros aquí estamos así como una charla aunque sea yo la única que hable y se sienta más como monólogo pero quiero que incluso me contestes después de escuchar este episodio por medio de mi Instagram todo lo que te pareció, lo que has pensado y si te pasan cosas relacionadas a las que voy a comentar por aquí como en todos mis episodios yo realmente voy fluyendo y voy diciendo las cosas que se me vienen a la cabeza pero hay tantas cosas que quisiera decir acerca de este tema en particular pero quiero empezar, quiero empezar antes de meterme de lleno en este episodio quiero empezar diciendo que yo sé perfectamente que yo tengo una comunidad grande en mi Instagram y justamente por eso sé que no es del todo necesario tener una comunidad grande para poder vivir de la fotografía porque este podcast lo hice principalmente con ese enfoque de poder compartirte las cosas que tú puedes hacer que puedes poner en práctica herramientas, tácticas para que tú puedas conseguir ese objetivo que es vivir de la fotografía quiero hacer esta aclaración grande porque yo he vivido de la fotografía desde mis 17 años y en mis inicios no estaba ni cerca de tener la cantidad de seguidores que tengo actualmente en mi cuenta de Instagram así que quería hacer como ese disclaimer de que no pienses de que para que tú puedas triunfar en la fotografía tú tienes que tener una cuenta grande de Instagram o en cualquier otra red social, ¿ok? así que antes de pasar a hablar sobre este tema y darte ideas para que en efecto puedas hacer crecer tu cuenta de Instagram porque digo, yo de alguna forma he conseguido hacer crecer mi cuenta quiero también darte esas recomendaciones quiero recordarte que cada vez estamos más cerca de que mi Academia de Fotografía Online The Click Academy abra sus puertas te recuerdo que es el primero de abril y no me voy a cansar de repetirlo una y otra y otra y otra vez porque solamente abre una vez al año tengo personas que incluso me han reclamado que cuando abre que tienen meses y meses esperando así que aprovecha que tú tienes el aviso tienes tiempo para prepararte tienes tiempo para ingresar a lispinto.net diagonal academy porque ahí te puedes anotar a la lista de espera ya que tengo una sorpresita preparada por ahí para las personas que se anoten así que yo que tú lo hago de una vez le pongo pausa al episodio y me anoto a esa lista de espera así que bueno, quería recordártelo porque cuando menos nos demos cuenta ya se abren las puertas y comenzamos esta gran aventura que me tiene sumamente emocionada ya han sido más de 450 estudiantes los que han pasado por The Click Academy y estoy muy pero muy ansiosa de saber quiénes van a formar parte de la cuarta edición así que bueno, volvemos al tema de Instagram que nada más de pensarlo es como que ay no sé me da una sensación agridulce y es que yo siento que es algo que nos genera muchos sentimientos pero si yo pregunto y en efecto he preguntado a mis estudiantes y a otros colegas cómo se sienten respecto a Instagram muchos van a decir que les genera estrés que no les gusta que no saben cómo hacer para hacer crecer sus redes sociales que no saben cómo hacer para conectar con los clientes potenciales que les comenten no les dejan likes sienten que hablan a la nada genera muchos sentimientos de amargura pero a pesar de eso ahí seguimos ahí estamos día tras día intentándolo porque se ha vuelto casi que un reto personal para todos nosotros hacer crecer esa comunidad porque principalmente en esta época es como el medio inicial en el que todos los fotógrafos se dan a conocer antes no era así imagínate que estamos en los noventas no existe Instagram pues te tocaba hacer volanteo te tocaba crearte tu estudio fotográfico que la gente pasara al frente que se corriera la voz que te contrataran de boca en boca esa es la forma de darse a conocer pero ahora como lo tenemos en la palma de la mano y vemos a personas haciéndose sumamente conocidas por diferentes tipos de contenidos sentimos que esa es la manera ideal de hacer crecer también nuestro negocio fotográfico y creo que esta es de las principales confusiones yo incluso por experiencia me he dado cuenta que cuando no estoy enfocada en las redes es cuando más avanzo en temas administrativos en temas de marketing en temas de producción de postproducción en edición cuando yo dejo Instagram de lado es cuando más me enfoco y he hecho el ejercicio de dejar el celular en otra habitación y me enfoco en mi computadora y es cuando mejor trabajo y yo sé que no soy la única que pasa por eso Instagram nos roba demasiado la atención así que nuevamente quiero hacer como muchos disclaimers en este episodio las ideas que te voy a dar son para que las pongas en práctica pero no para que te obsesiones con ellas es para que tú no sé como que te pongas a pensar de que hay muchas más alternativas de hacer crecer tu cuenta que solamente publicar el resultado final de las fotografías o un reel con un detrás de cámaras y fotos hay otras cosas que puedes poner en acción y que tal vez te den mejores resultados así que vamos a entrar en materia si puedes apuntar creo que sería buenísimo para que no se te olvide nada y lo primero de lo primero creo que lo que ahora está en tendencia para poder aumentar tu comunidad para aumentar la cantidad de seguidores es crear contenido de valor seguramente esto lo habrás escuchado en muchas cuentas sobre todo si sigues cuentas de marketing y esto es algo que funciona actualmente hago la aclaración porque hay cosas que funcionaban el año pasado que ya no funcionan hay cosas que eran tendencia en el 2020 que ya ni por nada van a ser el mismo efecto que hacían en el 2020 por eso es que hay que mantenerse atentos a lo que el público recibe mejor yo siento que lo que son temas de audios en tendencia que si bailecitos y todas esas cosas ya no funcionan ni la mitad de bien de lo que funcionaban hace cuatro años atrás así que actualmente lo que realmente la gente valora es justamente contenido de valor pero vamos a adaptarlo al punto de vista de un fotógrafo como un fotógrafo puede dar contenido de valor y aquí viene una pausa gigante que voy a hacer y una observación de algo que creo que muchos fotógrafos o colegas no se han dado cuenta y es que el contenido de valor que comparten no va dirigido a su cliente ideal meta se guían de muchos fotógrafos que se han vuelto famosos en Instagram por publicar contenido que va dirigido a otros fotógrafos entonces si tu cliente ideal meta son otros fotógrafos tiene sentido que repliques las ideas que trates de hacer cosas similares pero si tú estás buscando que te contraten clientes que se yo haces fotos de embarazadas o fotos de bodas tienes que dirigir el contenido a esas personas volviendo al ejemplo de la embarazada qué tipo de contenido de valor yo puedo dar tips de lactancia o qué tipo de ropa puedes utilizar para lucir mejor tu barriga en tu sesión de fotos de embarazo o cómo puedes hacer que tu sesión de embarazo sea mucho más personalizada llevando detalles del bebé poniendo un letrero con su nombre cosas que ayuden a tu cliente ideal también pueden ser cosas que entretengan a tu cliente ideal o que le des una información de valor la clave en esto es que tú tengas muy 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 claro a quién le estás hablando y que no repliques por replicar porque bueno a esta persona le funcionó muchísimo es terrible tuvo millones de views pero si eso en realidad no te ayuda a ti a atraer más clientes entonces estás perdiendo el tiempo es muy posible que consigas muchos seguidores pero de qué te sirve tener tantos seguidores si esas personas no se van a poder convertir en clientes y esta es una de las cosas que yo comento mucho porque yo tengo seguidores de dos tipos tengo seguidores que son amantes de la fotografía y tengo seguidores que son personas que les gusta la fotografía pero frente al lente y yo tengo que dividir mi contenido y saber a quién le estoy hablando en qué momento es muy distinta la comunicación es muy distinto el contenido y por eso es clave que tú sepas a quién te quieres dirigir así que después de hacer ese análisis y tener muy claro Liz sí yo quiero hablarle a las personas que se van a casar pues tu contenido va a ser dirigido a bodas dirigido a que esas personas se sientan especiales se sientan entendidas sientan que tú eres un profesional en la materia y que sabes perfectamente lo que haces y he dicho estos ejemplos porque también he visto casos de contenidos que son más de burla hacia los clientes que digo en algunos casos nos podemos reír pero siempre con respeto y eso lo que hace es alejar a nuestro cliente ideal porque estamos publicando contenido que es más relacionado hacia fotógrafos o colegas que nos van a entender esos chistes que dirigidos al cliente así que presta mucha atención qué cosas tú decides replicar y en qué cuentas las vas a publicar el contenido de valor tiene que ayudar entretener o informar a la persona que tú quieres que te contrate tus servicios y si estoy intentando no sonar como regañona pero son cosas que veo a cada rato en mis estudiantes y que les tengo que corregir y por eso sé que son cosas que varios están haciendo y que no se debería seguir haciendo por favor presta mucha mucha atención a este punto seguimos con otra idea para que puedas aumentar tu cantidad de seguidores en la anterior nada más que tú vas a aumentar seguidores pero con calidad segmentados eso es para aumentar seguidores en tu nicho ahora cómo puedes aumentar también la cantidad de seguidores asegurándote de que estás dirigiéndote a tu mercado es haciendo una producción con otro proveedor que se dirija al mismo mercado que tú pero que no haga lo mismo que tú es decir si tú vas a hacer un contenido o vas a hacer una sesión de portafolio puedes colaborar con una persona que haga videos que se dedique al mundo de los 15 años porque tú quieres hacer eventos de 15 años entonces entre los dos cubren un evento cubrirán la quinceañera hacen el contenido y suben el contenido en colaboración y de esta forma sus seguidores y tus seguidores van a poder ver que ustedes trabajan juntos y es muy probable que se les suban los seguidores también hay muchas personas que en esta recomendación que estoy dando apuntan a trabajar con influencers yo siento que este es un punto más delicado porque culturalmente hablando la gente sabe que los que trabajan con influencers normalmente les están dando el trabajo o el servicio o el producto de gratis y nosotros queremos gente que nos pague pero si es un influencer que tiene muy buena categoría que tiene buena segmentación que se dirija a tu mercado entonces puedes intentarlo la clave aquí está en hacer una propuesta interesante y que el contenido que vayan a subir en colaboración sea de interés sea de valor como hablamos en el punto anterior y que así entonces las personas quieran seguir más de tu trabajo y ver más de lo que haces eso sí es muy importante que dejen claro desde antes de hacer la producción cuáles van a ser los acuerdos qué cosas van a publicar cuántas menciones se van a hacer si se van a poner en stories si se van a mencionar dentro de la descripción cuántas piezas de contenido van a subir créeme que estas cosas ayudan muchísimo a darse a conocer porque antes lo que nos ayudaba a darnos a conocer eran cosas más masivas como los concursos o los giveaways pero hoy día no funcionan tan bien como antes por las reglas de Instagram eso llegó a un punto en el que se descontroló y por eso Instagram tuvo que poner como reglas muy muy claras y firmes y ya no llega ni a la mitad de la gente que llegaba antes así que esta de las opciones actuales que son orgánicas que son un poquito más retadoras porque tienes que trabajarlas más pero que bien hechas funcionan muy bien y te pueden aumentar los seguidores y siguiendo por esta misma línea la siguiente idea que te quiero dar es una que no muchos ponen en práctica pero siento que es de las más efectivas así que si estás escuchando hasta este punto mejor porque creo que esta es de las que más funciona de este listado y este es precisamente hacer colaboraciones o sea subir publicaciones en tu Instagram ya sea Reels o Carrousel pero en colaboración con tu cliente ¿y por qué este tip ayuda tanto? porque ya al tú poner una publicación que va a salir en la cuenta de tu cliente todos sus amigos familiares compañeros del trabajo van a ver que tú fuiste quien tomó la foto y es muy probable que se metan a tu cuenta y es muy probable que estén en el mismo círculo socioeconómico o que les gusten cosas parecidas porque normalmente la gente se mueve con personas con gustos similares así que si haces ese post en colaboración es casi como si fuera una publicidad dentro de la cuenta de tu cliente y esto lo han puesto en práctica varios de mis estudiantes que se los recomendé y les ha ido de maravilla así que te puedo mostrar seguidores en una menor cantidad pero esos seguidores que te van a seguir valga la redundancia van a tener mucho más peso que otra persona que te puede seguir qué sé yo desde Turquía o desde Japón y tú y ves en no sé en México entonces hay que tener eso muy presente que si estás compartiendo el post con un cliente por lo menos sabes que vas a tener muchas personas que viven cerca de ti viendo tu contenido viendo tu trabajo y es más probable que se pongan en contacto contigo así que vas a aumentar seguidores y de paso vas a poder estar más cerca de conseguir un futuro cliente posiblemente salga por lo menos un cliente de esa colaboración o por lo menos personas interesadas contactándote para saber lo que tú ofreces y ojo esto no solamente aplica para personas que te están pagando por tus servicios puedes hacer esto también con las personas con las que haces fotos de portafolio que he dicho en varios episodios la importancia de hacer sesiones de portafolio porque puedes conseguir personas similares siempre y cuando lo vendas de una forma bastante atractiva y que la gente pueda pensar que por lo menos esta persona te pagó no tienes que poner en la descripción esta persona se tomó fotos conmigo de gratis ¿quién más quiere fotos gratis? no tú pones la descripción como si fuera un cliente pago y así hay más personas interesadas en poder saber qué es lo que tú ofreces y ya por último la forma más estándar de hacer crecer tu cuenta de Instagram actualmente en el 2024 es a través de Reels los Reels están siendo la herramienta por excelencia para que otras personas que no te siguen puedan ver tu contenido al inicio funcionaba muchísimo mejor porque la gente le huía a los Reels muy pocos se atrevían a hacer Reels o sea que había más personas viendo más personas interactuando pero ahora como es la norma es mucho más común y cuesta más llegar a más personas pero no por eso deja de ser una herramienta efectiva a diferencia de los Stories de los Posts del canal de difusión las personas pueden ver tus Reels sin necesidad de seguirte lo que puedes hacer para que sean un poquito más efectivos es que apliques todo el contenido de valor o que si decidas hacer un GIF un comercial un concurso lo publiques a través de un Reel pero de una forma muy muy atractiva porque es casi como si estuvieras haciendo una publicidad de forma orgánica ya después si decides agregar un presupuesto para que llegue a más personas perfecto pero que sepas que para poder darte a conocer es ir probando probando contenido en Reels y ver qué es lo que más gusta revisando las estadísticas para ver qué tipo de Reels hizo que tuvieras más seguidores en tu cuenta tal vez estas ideas te suenen como cosas que ya se saben que todo el mundo usa pero si no lo haces con estrategia analizando midiendo los datos con mucha intención no te va a funcionar por eso aquí te lo repito el tema de no dejarte llevar por las tendencias por la moda por lo que se hizo viral porque incluso he visto casos y cosas que me dejan en shock de contenidos que se hacen para poder llegar a montones de personas pero que al final del día no proyectan el profesionalismo o lo que tú quisieras mostrar de tu trabajo y que entonces en vez de apoyar a su negocio genere el efecto contrario y cueste entonces cobrar mejor que la gente te tome en serio y que puedas conseguir mejores clientes así que mucha atención y mucho cuidado con el tipo de contenido que hacemos en nuestras redes espero que este contenido te sea ayuda te inspire te dé más paz que recuerdes que al final del día estos son solamente números bueno son personas detrás de los números pero quiero que nunca olvides que la cantidad de seguidores que tienes en tu cuenta no define el éxito de tu negocio conecta con la gente que tienes aunque sean 100, 200, 1000 seguidores conecta muy muy bien con ellos manténlos al tanto y hazlos sentir especiales que tener mil personas pendientes de lo que haces es un montón si los pones en un salón estoy segura que vas a estar con mucha vergüenza de no saber qué decir qué montón de gente pero cuando lo comparamos en números de una plataforma decimos uy son poquitos pero visualízalos en persona en un auditorio mil personas son mil oportunidades que tienes de vender tus servicios y eso es lo que quiero que hagas estando en las redes sociales y también que no te consuman para que te puedas enfocar en lo que realmente importa del negocio esto es parte del marketing está bien aprender a usarlo pero no dejes que te robe la calma y si quieres aprender a manejar mejor tus redes sociales tu negocio todo el flujo de trabajo finanzas marketing edición postproducción todo 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 lo que se necesita para vivir de la fotografía ya sabes que te espero en da click academy 2024 listpinto.net diagonal academy si te ha gustado este episodio no olvides ponerle 5 estrellas en spotify y apple podcast y si me escuchas desde youtube no olvides suscribirte y ponerle like para que más personas puedan seguir viendo este contenido esto ha sido todo por el episodio de hoy y te espero en el próximo chaito y te espero en el próximo chau Gracias.